Nueva jornada de pérdidas en las bolsas europeas donde los índices de la periferia se han dejado bastante más que los principales índices europeos como el CAC y el DAX. Nuestro IBEX 35 ha estado jugando con el soporte de los 6.700 puntos, lo ha perdido en algún momento, ha marcado un mínimo intradía en los 6.654 y ha cerrado al TIC en los 6.770 puntos con una caída del 1,60%. Hoy la gran noticia del día ha sido esa confirmación de que Grecia va a tener que repetir las elecciones en junio porque ha sido incapaz de llegar a un acuerdo para formar un gobierno de coalición. La postura radical del líder de extrema izquierda que en todo momento ha rechazado las medidas de austeridad de la troika aplicadas al país han impedido llegar a ese gobierno de coalición. Esta noticia ha hecho que las pérdidas en Europa hayan aumentado considerablemente. Donde sí que han llegado a un acuerdo es en el ECOFIN, un acuerdo o un principio de acuerdo para endurecer los requisitos de capital de los bancos, un acuerdo al que además se ha añadido Reino Unido. Luis de Guindos ha hablado después de la reunión del ECOFIN y ha dicho que el problema ahora está en la incertidumbre sobre el sector financiero pero ha insistido en que la realidad es mejor que la percepción de la realidad. Más cosas, datos macroeconómicos muy variados hoy, destacamos ese PIB de Alemania que ha subido más de lo esperado, un 0,5% y otras cosas interesantes desde el punto de vista empresarial. Bankia otra vez entre los peores y Facebook que ha aumentado el precio de su OPV. Por último, atentos a lo que pueda ocurrir esta tarde con la reunión entre Hollande y Merkel.